¿Qué es lo que hace mucho que estamos trabajando con un grupo de gente? Creemos que tenemos que asociar la producción en la zona urbana y rural y bueno, este desafío lo hemos impulsado un grupo de dirigentes, como verá que hay varios en varias localidades, y también un poco para buscar a ver si tenemos más respuesta y acompañamiento para el sector, ¿no? Y creemos que tenemos que insertarlo en la sociedad. Mi raíz es el PPR y estábamos hablando con la gente del PRO y bueno, había una amalgama entre el PPR y el PRO y bueno, dadas las circunstancias y que se acercaron otros partidos y empezamos a conversar y bueno, hicimos hasta llamar la convergencia o unión o como les queramos llamar y bueno, entonces entramos en la lista del radicalismo con nuestros partidarios y bueno, pudimos participar en esta elección municipal. Este es un nuevo desafío, ojalá tengamos la suerte, si nos toca llegar, poder hacerlo mejor para todos los vecinos. Esto es una contienda electoral, no es una guerra, no es nada. Yo ayer estuve con uno de los candidatos, con los dos candidatos a intendentes por el peronismo, somos vecinos, nos conocemos, así que bueno, después la surma dirá quién es el que va a gobernar.